Las erupciones solares han dado el pistoletazo de salida. En los próximos seis años, habrá un estímulo extra en todas las energías que trabajan sobre este planeta. Siempre que ocurren estas erupciones solares, ocurren batallas e incluso llegan a ocurrir desastres. Al menos, ciertos segmentos de la sociedad podrían ascender. La actividad de las erupciones en el Sol se ha incrementado significativamente, y está incrementándose aún más. Puede que comenzara hace unos 17 o 18 meses. Cuando las erupciones solares aumentan, tienen un impacto significativo en el campo magnético del planeta, y en la cantidad de radiación que se da. Son varias cosas. No quiero entrar en la ciencia de ello, pero tiene un impacto serio. De entre todos los planetas, nuestra preocupación es la Tierra. Algunas personas que vienen de Marte también tendrán sus propios problemas. Pero en el planeta Tierra, hay un impacto significativo. Toda la vida es impactada. Lo repetiré una vez más. Porque hoy, hemos llegado a un momento en el que el mundo, en el que a menos que creas, no en mis palabras, a menos que creas, entenderás. A menos que creas que entiendes, no puedes aceptar nada. Es un estado muy paralizante. Pero desafortunadamente, la gente ha llegado a esto. Cuando digo, creer, entender, entiendes realmente cómo gira este planeta, y cómo gira alrededor del Sol, y cómo funciona todo esto, y cómo afecta a tu cuerpo, y cómo estás vivo, y cómo se produce tu respiración. ¿Realmente lo entiendes? No. Pero lo leíste en sexto de primaria en un libro de texto. Eres un científico de libro de texto, y lo sabes todo. ¿Entiendes? Lo sabes todo. Así que, esencialmente, a excepción, tal vez, de unos pocos científicos de alto nivel, para el resto de ellos, la ciencia es como la religión. Simplemente creen. Si te crees lo que se dice en un libro, te vuelves religioso. Si te crees lo que se dice en muchos libros de texto, te conviertes en científico. En realidad, hay muy pocas personas que sean verdaderos científicos y de verdad exploren. Por lo tanto, para la mayor parte de la humanidad, me refiero a la clase de personas educadas, la ciencia es generalmente como la religión. La única diferencia es que con la ciencia puedes cambiar de opinión al cabo de dos años. Pero si con la religión cambias, te atizan. Excepto por eso, es el mismo tipo de sistema de creencias. Estas erupciones solares están sucediendo, y el sistema nervioso autónomo se está viendo seriamente afectado por esto. Todo el mundo lo sabe. Yo lo sé por lo que ocurre en mi sistema, y por lo que veo que está ocurriendo en los sistemas de otras personas. El sistema digestivo, tu proceso de respiración, tu habilidad para digerir, tu habilidad para respirar y absorber lo que necesitas absorber, todo se ve afectado por las erupciones solares. Entonces, cuando esto comenzó, las erupciones solares comenzaron a suceder, y sentí ciertas cosas dentro de mi sistema. Por lo que estuve aquietado con algunas personas. Lo que está pasando, se siente así. Cuando dijeron que las llamaradas solares se habían desatado, dijeron que en los próximos seis años, estarían en su máximo. El tipo de pico que no hemos visto, al menos, en nuestro tiempo de vida. Ahora bien, esta actividad solar, en cierta manera, está recogida en las tradiciones indias, en las escrituras y en otras cosas. No soy un experto en esto, pero sé que se ha dicho que cuando la actividad solar se eleva de esta manera, podría haber mucha muerte, podría haber enfermedad, podría haber guerras, podría haber desequilibrios psicológicos, podría haber mucha agitación en la vida humana, y muchos trastornos en la vida animal, en cada vida en el planeta, porque afecta a tu sistema nervioso, digestivo, pulmonar, a todo. Entonces, ¿nos está causando daño a nosotros? No, no. Es así. Verán, supongamos que el viento está soplando así. Digamos que el viento sopla desde esta dirección. ¿Está bien así? ¿Puedes soplar desde esta dirección? Ok, está bien. Si en ese momento tratas de resistirlo, será una verdadera molestia. No podrás hacer nada si el viento sopla lo suficientemente fuerte. O digamos que quieres volar. Quieres volar y el viento está soplado así. Si vas a favor del viento, sin mucho esfuerzo, sin mucho combustible, despegarás. Pero si tratas de ir contra él, tu avión se estrellará o tu planeador se estrellará. Lo que sea que estés tratando de volar. Por lo tanto, el viento es una bendición para alguien que sabe cómo utilizarlo. Es una maldición para alguien que no sabe cómo utilizarlo. Esto es cierto con cada fuerza del universo. Incluso con las erupciones solares, también es así. Bueno, yo no predije que fuera a haber una pandemia o algo así, pero sabía que algo iba a pasar. Porque no intento descifrar estas cosas con pensamientos. Simplemente veo las cosas como son. Sabía que algo no muy bueno le ocurriría a la gente. Por eso, en el mes de febrero, lanzamos el libro Muerte. Ha conllevado ocho años de trabajo. Y la gente que estuvo trabajando en él, quería que fuera perfecto. Ya sabes, la muerte. Trabajaron en él, trabajaron en él, trabajaron en él. Volvió a mí. Trabajé en él. Lo devolví. Volvió de nuevo. Luego, una pregunta más, una pregunta más, atrás y adelante. Y así hemos estado durante ocho años. Entonces puse una fecha límite. Tiene que estar terminado a finales de enero de 2020. Y en febrero, lo publicamos. Mucha gente en India me preguntaba, Sadhguru, ¿tú lo sabías? ¿Eh? No fui yo el que trajo el virus desde donde fuera. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, lo habría dicho. Ya viene. No lo sabía. Solo sabía que algo no estaba bien. Y que la gente iba a pasar por una cierta agitación. Por eso, lanzamos el libro Muerte. Y en marzo, la gente estaba muriendo por todas partes. Literalmente en todas partes del mundo. En marzo y abril de 2020. ¿Lo recuerdas? Por lo tanto, esta erupción solar comenzó, tal vez, hace unos 17 meses. Lo que aumentó su actividad. Podría continuar durante otros cuatro años y medio. En ese tiempo, ¿traerá la humanidad el desastre sobre sí misma? ¿O crecerá y se transformará a sí misma? Está en manos de los seres humanos. Esta es la razón por la que Planeta Consciente se vuelve, en este momento, súper significativo. Entonces, si eres consciente, es un momento fantástico. Porque quiero que entiendas esto. Es solo en el verano cuando el sol está realmente caliente. Todas las plantas brotan rebosantes. ¿Saben cómo aprovechar la energía del sol? Tú dirás, oh, mucho calor. En invierno también te quejas. Pero claro, de algo diferente. Cada estación te da algo nuevo de lo que quejarte. Ya sea una estación climática o las estaciones de tu vida. Siempre te quejas de algo porque no has aprendido a escribirlo. Entonces, ¿esta erupción solar, para un buscador espiritual que quiere transformar su energía? Bueno, este es un tiempo en el que todo se está cocinando muy bien. Quiero asegurarme de que todas las consagraciones que quiero hacer, las termine dentro de los próximos cuatro años y medio. Porque algunas siguen conmigo. Probablemente, sino el 100%. Lo más probable es que sea el 80%. Estoy en lo cierto respecto a esto. Pero podría ser un poco menos. Probablemente, de mediados de 2023 hasta mediados de 2024, estos 12 meses, o al menos 9 meses, podría estar en su apogeo. En ese momento, ¿traeremos conciencia al mundo o desastres al mundo? ¿O las naciones empezarán a dispararse unas a otras? No lo sé. Me gustaría ver algo muy positivo cuando suceda lo maravilloso. Pero solo soy un hombre. ¿Solo soy un hombre? ¡No! Entonces, ¿por qué se callan? ¡Solo soy un hombre! ¡No! En la antigüedad en la India, ciertos yoguis han sido descritos como sahas de ranga. Esto significa que el yogui tenía mil brazos. ¿Yo los tengo? ¡Sí! ¿Solo mil? ¡No! Dijiste que tienes un ejército. He oído esa palabra. El ejército acata órdenes. Lo que sea. ¡Sí, señor! De todos modos, no quiero ese sí, señor de tu parte, pero quiero que entres en razón porque los próximos años van a estar más cargados en este planeta. ¿Vamos a utilizar esta carga para la transformación y la realización? ¿O vamos a apuñalarnos los unos a los otros, matarnos los unos a los otros o hacernos algo terrible porque algún estímulo está sucediendo en nuestro cuerpo? Si no tenemos ecuanimidad, nos dañaremos los unos a los otros. Ahí es donde estamos. Lo entenderás conforme progrese. Y hay suficientes estudios científicos hoy en día para apoyar esto. Estas erupciones solares fueron marcadas en el calendario yogico en el pasado. Siempre que las erupciones solares se elevaron a un cierto nivel, está sucediendo todo el tiempo. Pero ciertas veces... No creo que haya ningún tipo de calendario en particular para esto. Simplemente ocurre por las razones que sean. No creo que nadie haya realmente descubierto por qué sucede, ni cuándo sucede. Porque probablemente los ciclos sean de millones de años. Por lo que no hay nadie que pueda observar exactamente por qué sucede en un momento dado. Nuestras observaciones son de unos pocos siglos. Así que realmente no lo sabemos. Pero siempre que las erupciones solares han ocurrido, grandes yoguis han surgido en esa cultura. Al mismo tiempo, ocurrirían batallas, incluso desastres, a veces terremotos. Porque las fuerzas magnéticas en el planeta, y las fuerzas térmicas en el núcleo del planeta, están siendo influenciadas por las erupciones solares. Por lo tanto, si un volcán entra en erupción, si tienes una vista panorámica de un volcán erupcionando, que viste tan fantástica, no querrías perdértela, ¿verdad? Solo si estás en las faldas de la montaña y te vas a convertir en parte de la piedra fundida. Eso no es algo bueno. Cada fuerza en el planeta es así. Cuando algo como esto está sucediendo, las poblaciones del planeta deberían tener la sabiduría para ponerse en el lugar correcto. Para que esta fuerza extra que está siendo ejercida sobre este planeta, pueda trabajar a nuestro favor. Por eso, abordar cada aspecto de tu vida se vuelve súper importante. De lo contrario, habrá dolor, habrá muerte, habrá problemas. Al menos, si no podemos cambiar el mundo entero, eso tampoco debería ser importante en el nivel de comunicación actual. Porque nunca antes pudimos comunicarnos con la gente como podemos hacerlo hoy en día, debido a las tecnologías que tenemos. Usando las tecnologías y las erupciones solares, podemos hacer que estos próximos cuatro años y medio sean tremendos para la humanidad. Pero si no lo hacemos, al menos segmentos de la sociedad, segmentos de la población humana, podrían elevarse. Aquellos que no hagan uso de ello, no sabemos cómo les irá. No es que vaya a ocurrir una catástrofe arrolladora, un terremoto, una inundación. No es necesariamente así. Pero hay un estímulo extra sobre todas las energías que trabajan sobre este planeta. Las fuerzas geomagnéticas y radiaciones nucleares. Y la cola magnética que está ahí detrás de la Tierra, y la onda lunar que se relaciona con el planeta. Y cómo redirige estas energías de las llamaradas hacia la Tierra. Todas estas cosas tendrán algún tipo de estímulo. Cuando ocurre un estímulo extra, como cuando conduzco, no en el motociclismo actual, ya que solo se conducen motos modernas, cuando yo montaba, solo había una forma, la mía. No hay muchas maneras. Off-road, modo lluvia, touring, y sport. Siempre lo mantengo en sport. Sea lo que sea que conduzca, porque quiero toda la potencia. Cuando estoy montando, ya sea en la India o aquí, el otro día estaba montando y la rueda trasera daba coletazos, porque son motos de alta potencia. Si la pones en modo lluvia, se reducirá. ¿Hasta qué punto? Está por debajo de alrededor de 160 VHP. Para un vehículo de dos ruedas es mucho. Si lo pones en modo de lluvia, se convertirá en 90 VHP. Por lo que será seguro. Pero ya saben que no soy prudente. Me aburriría si lo fuera. Así que la mantengo en modo sport y conduzco en la lluvia. Eso de que la rueda trasera colee es un poco divertido. Pero cuando hay potencia extra, puedes hacer cosas que no puedes hacer sin la potencia necesaria. ¿No es así? Ahora mismo estamos en ese tipo de situación. Hay un extra en todo el planeta y va a aumentar en el próximo año. Más o menos. Cuando esto suceda, podremos rompernos los huesos o podremos elevarnos. Es mi deseo que todo el mundo se eleve. Cualquier cosa que podamos hacer, deberíamos hacerla para que la humanidad se eleve. Porque hay un tipo de energía que es muy difícil de generar por nosotros mismos. Y el planeta entero está siendo influenciado por eso. Si estás buscando evolución, haces lo mismo que los insectos. Nosotros no estamos buscando evolución. Estamos viendo cómo hacerte una mutación. Si tuvieras que alcanzar tu propio sentido de la energía, te llevaría mucho tiempo. Se han creado ciertos momentos donde estará en su máxima intensidad. Hay un tipo de energía que es muy difícil de generar por nosotros mismos. Y todo el planeta está siendo influenciado por eso desde mediados de 2023 a mediados de 2024. Este es un tiempo fantástico. La intoxicación es la naturaleza de la luna. El 10 de mayo es por un ami especial o un día especial de luna porque es llamado Buda por un ami. Este es el día que Guatuma, el Buda, se iluminó. ¿Lo sabéis? Este año cae el 10 de mayo. Este día de luna llena es el día de Guatuma, el Buda, se iluminó. Hay muchos aspectos en su vida. El aspecto más importante es que es un Buda. Ese no es su nombre. Su nombre es Gautama Siddhartha. Pero es un Buda. Buda significa que trascendió su intelecto. Bu significa Budi. Da significa Dada. Budi significa intelecto. Dada significa uno que está por encima. Aquel que está por encima de su intelecto es un Buda. Aquel que está en su intelecto es un ser humano que sufre sin parar. Si pasa algo, sufre. Si no pasa nada, sufre. Sea como sea. Es decir, si estás por debajo de la mente, lo llamamos Vudú. Tienes que entenderlo. Si estás por encima de la mente, eres un Buda. Si estás por debajo de la mente, eres un Vudú. Si estás en la mente, no paras de sufrir. Entonces, ¿cómo se convirtió esto? Intentó muchas cosas en su vida. Era un príncipe de un pequeño estado, principesco. Un día, un yogui predijo que se convertiría o bien en un gran emperador o en un gran sabio. Cuando hizo esta predicción, el padre se emocionó un poco. Él no quería que se convirtiera en un gran sabio. Él quería que se convirtiera en un gran emperador. Por esto, decidió no exponerlo. Pensó que, al exponerlo, algún sufrimiento o miseria podría convertirse en un sabio. Lo mantuvo en el placer más absoluto. La mejor comida, la mejor ropa, los mejores placeres, todo. Cuando tenía 19 años de edad, fue casado con una joven muy bonita. Lo mantuvo en un palacio, aislado del resto de la sociedad, donde vivía en placer. Nunca fue expuesto a ningún tipo de sufrimiento. Un día pensó que se daría un paseo por la ciudad. Le pidió a su chofer que lo llevara. Cuando fue, de repente vio a un hombre que era viejo. E iba así. Él nunca antes había visto a un anciano en su vida. Su padre le había protegido de todo eso. Preguntó, ¿qué le ha pasado? El chofer dijo, oh, es solo un anciano. ¿Cómo ha pasado? Le preguntó. Él dijo, todo el mundo mejece algún día. Se miró a sí mismo. Era un joven agradable. ¿Qué? ¿Yo también? Sí, todo el mundo. Todo el mundo envejece. Si viven lo suficiente, envejecen. Esto fue una realización para él. ¿Llegaré a ser así? Entonces vio a un hombre tumbado en la calle que estaba enfermo de algo. No podía levantarse. Sufría mucho. Dijo, alto. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué está haciendo? Él respondió, oh, está enfermo, por desgracia. ¿Qué significa eso? Respondió, un cuerpo a veces enferma. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar sencillamente a cualquiera. ¿A mí? ¿A un príncipe? ¿Puede pasarme a mí? Puede pasarle a cualquiera. Entonces se dio cuenta de que podía llegar a ponerse así. Fueron más allá. Él estaba completamente perturbado por todo. Entonces vio un funeral. Llevaban el cadáver de un hombre. ¿Qué le pasó a ese hombre? Oh, solo murió. Eso es todo. ¿Qué significa eso? Eso le pasa a todo el mundo, sin excepción. Entonces dijo, ¿qué estoy haciendo? Solo comer, placeres y tonterías. ¿Qué estoy haciendo conmigo mismo? Esto provocó un conflicto. Estaba muy agitado dentro de sí mismo. De repente, ser un príncipe, los placeres y todo ese palacio se rompieron para él. Empezó a preguntarse qué sentido tenía todo aquello. ¿Esto va a envejecer? ¿Esto puede enfermar? ¿Seguro que esto morirá? ¿Para qué estoy invirtiendo toda mi vida en esto? Pero para aquel entonces ya tenía un niño. Miró a su mujer y a su hijo, a su amada esposa y a su precioso bebé, y no pudo marcharse. Tras debatir consigo mismo, debatir y debatir, terminó pasando un poco más de un año y cuarto. Cuando el niño tenía un año y medio, ya no pudo aguantar más. En mitad de la noche, como un ladrón, sin avisar a nadie, se escabulló del palacio y se marchó para siempre. Él empezó a buscar, quiero saber la verdad acerca de esta vida. Fue de escuela en escuela. En aquellos tiempos, diferentes escuelas fueron establecidas en la India. En un momento hubo más de 1.800 escuelas. No solo eran instituciones. 1.800 diferentes maneras de hacer las cosas. 1.800 diferentes variedades de yoga. No del tipo que se ve en California, con alguien haciendo esto, y alguien haciendo esto, otro. Expresiones realmente intrincadas. Fue como lo que se está convirtiendo la ciencia médica actualmente. Hace 25 años, si querías un chequeo médico, todo lo que necesitabas era tu médico de cabecera. Hoy en día, para cada parte de tu cuerpo hay un médico. Hace unos años tuve, ya sabes, una lesión de rodilla. Estaba jugando al fútbol y me rompí algo en la rodilla. Estaba completamente vendado. Así terminé en el golf, debido a esta lesión en la rodilla. Alguien me regaló un equipo de golf y me dijo, Sadhguru, eres demasiado viejo para cualquier otro juego. Simplemente juega golf. Entonces estaba sentado allí, en Atlanta, y estaba hablando en un lugar. Realmente me dolía. No podía ni moverme. Después de casi haber terminado, en la última parte de la charla, una persona levantó la mano. Pensé que quería hacerme una pregunta. Pero entonces dijo, Sadhguru, me gustaría examinar tu rodilla después de que esto termine. Soy un médico de rodillas. Yo dije, venga hombre, eres un ortopedista. Dijo, no, no, soy médico de rodillas. Entonces le pregunté, ¿derecha o izquierda? ¿De cuál eres tú? La especialización y la especialización van en aumento. Probablemente dentro de unos 50 años, si quieres un chequeo médico, necesitarás 100 médicos. Para cuando tengas estas 100 citas, quizá necesites un enterrador. Entonces se volverá ridículo. Vale, ha sido tres médicos. De acuerdo. Fuiste a cinco médicos. De acuerdo. Si se convierten en 50 o en 100 médicos para un chequeo, se convertirá en un ridículo, ¿no? Esto pasó con el sistema yógico. La gente empezó a especializarse y a especializarse en una variedad de pequeñas cosas. Cada especialización tiene una cosa entera por sí misma. Alguien vino y me dijo, hay dentistas. Bien, no estoy hablando de ninguno de estas cosas. Por ejemplo, en la odontología, solo hay 32 dientes. ¿De acuerdo? Estudian durante nueve años. 32 dientes. Nueve años de estudio. Y aún así, no lo saben todo. Esa es la naturaleza de la creación. Si empiezas a estudiar en un diente a la vez, verás que cada uno de ellos tiene algo en específico. Cualquiera puede pasar toda una vida de estudio solo aprendiendo sobre un diente. Imagina que tuvieras 32 dentistas para mirar tu boca. Qué desastre sería, ¿no? Así es que cuando la especialización ocurre, cuando se cruza un cierto punto, se vuelve ridícula. Esto le pasó al yoga. Cruzó ese punto en el que surgieron 1800 escuelas. Diferentes especializaciones de yoga. Entonces fue cuando Patanjali llegó y lo aunó todos a los yoga sutras para minimizar esta expansión de creencia sin fin. Y cuando Gautama llegó, era posterior a Patanjali, pero todavía había muchas cosas. Así que se fue de escuela en escuela. Él persiguió ocho formas diferentes de Samadhi. Estamos hablando de Samadhi, ¿ok? Persiguió ocho formas diferentes de Samadhi. Vio que todas ellas eran experiencias maravillosas, pero que aún así no le liberan. En esta condición, él estaba caminando como un Samana. Hay un cierto sistema de práctica llamado Samanas. Su práctica fundamental es esta. Nunca piden comida. No deben ir en busca de comida. Porque quieren vencer el instinto fundamental de supervivencia. No importa que siempre vayas en busca de comida, pero por favor entiende esto. Puedes complicarlo de muchas maneras, pero fundamentalmente, que siempre estés hablando de la economía, significa que solo estás pensando en la supervivencia todo el tiempo. ¿No es así? Supervivencia glorificada, pero aún así es supervivencia. Entonces, un Sadhana fundamental para ellos es no perseguir tu instinto de supervivencia. Sencillamente, sigues adelante. Los Samanas solían simplemente caminar. Nunca pedían comida, pero la cultura era sensible. Si veían a una persona espiritual caminando, la gente cocinaba en casa, corría detrás de él y le servía dondequiera que estuviera, porque sabían que no pedían comida. Hoy en día, si te conviertes en un Samana, caminarás hasta la muerte. En aquellos días, la gente era sensible a su Sadhana y respondía. Había miles de Samanas caminando por el país. Gautama se convirtió en un Samana. E incluso, aunque no estuvieras pidiendo comida, caminaba cerca de un pueblo. Y entonces la comida vendría. Pero Gautama se lo tomó demasiado en serio y se limitó a caminar. Se convirtió en todo huesos. Solo huesos. Y una bolsa de piel. En eso se convirtió. Entonces llegó a un lugar donde había un río llamado Niranjana. Por desgracia, ese río ya no existe. No hay más río. Había de unas 18 a 20 pulgadas de agua. Tal vez se movían un poco más rápido. Se metió en ella a mitad del río. Se quedó sin energía para cruzar. Había una rama de un árbol, una rama muerta. Él simplemente se agarró de ella. No tenía fuerzas para dar el siguiente paso. Pero no era el tipo de hombre que se dejara llevar. Se aferró. No sabemos por cuánto tiempo. La gente dice que por mucho tiempo. Tal vez fueron dos minutos. Cuando te sientes tan débil, esos dos minutos pueden haber parecido muchos años. Entonces, mientras aguantaba, se planteó, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando cuando recorro todo el país, yendo de escuela en escuela, aprendiendo esto, aprendiendo aquello? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces se dio cuenta. En realidad no hay nada en esta vida que está en marcha. Todo lo que tengo que hacer es quitar las barreras que no me permiten experimentar esto. Cuando se dio cuenta de que todo estaba dentro de él, de que no había nada que buscar, de repente tuvo la energía para dar el siguiente paso, y el siguiente paso cruzó el río y se sentó bajo el árbol Bodhi, ahora muy famoso. Puede que incluso sea más famoso que el propio Buda. Una parte del árbol, un remanente o una progenie del árbol, todavía existe en Bodh Gaya. Y se sentó bajo el árbol. Era noche de luna llena, igual que la que viene ahora, el 10 de mayo. Se sentó allí con esa determinación, ver la naturaleza última de mi existencia ahora, o me sentaré aquí y moriré. No abriré mis ojos hasta que lo sepa. Una vez que tomó esta determinación, porque el único problema es que no hay determinación, cada dos minutos tus intenciones están cambiando. Si estás totalmente encendido, para saber lo que hay dentro de ti, ¿cuánto tiempo te debería llevar? Debería ocurrir en un instante, ¿no? Porque no hay distancia que recorrer. El tiempo es una cantidad que solo es necesaria cuando hay una distancia que recorrer, ¿no? Si no hay distancia que recorrer, te pregunto, ¿cuánto tiempo tardas en sentarte aquí? Ya estás sentado. Ya estás ahí. No lleva ningún tiempo. Ya estás vivo y en marcha. No te lleva ningún tiempo darte cuenta, porque no tienes que hacer nada en particular. Cuando vio esto, estaba completamente iluminado y la luna brillaba. No había comido durante muchos meses, propiamente dicho. Años en realidad. Cuatro años fue en Samana. Y la gente a su alrededor había reunido unos cinco discípulos, creo. Estos chicos pensaban que él era real porque no comía. Es realmente rígido. Ellos vieron que estaban en algún estado exuberante y podían ver la luz en su cara. Estaban esperando a que abriera los ojos y diera la enseñanza. Abrió los ojos, les miró, sonrió y dijo, cocina algo, vamos a comer. Estaban totalmente decepcionados. Pensaban que se había vuelto loco. Caminaron con él entre cuatro y ocho años cuando no hacía más que torturarse. Cuando se iluminó, lo dejaron porque querían oír algo severo. Él dijo, cocina algo, vamos a comer. Hemos estado perdiendo el tiempo. Hay muchos hermosos episodios en su vida. Un día estuvo caminando por la orilla del río después de haberse convertido en Buda y se sentó bajo un árbol. Un árbol, no porque un árbol sea el mejor lugar para sentarse debajo. Ya sabes, las hormigas pueden atraparte. Sino porque ese era el único inmueble de aquellos tiempos. No había edificios, edificios, edificios por todas partes. Así que un árbol era un buen lugar. Un lugar agradable para sentarse debajo. En lugar de sentarte debajo del sol inclemente, te sientas debajo de un árbol. Un astrólogo con gran competencia en su oficio vio la huella en la orilla del río. Había venido a... Para la gente de la India siempre significa una cosa. Baño significa siempre río. Esos ríos están desapareciendo, os los contaré más tarde. Baño siempre significa río. Así que vino a bañarse al río y entonces vio la huella. Hay toda una ciencia o más bien observaciones a través de las cuales mirando la forma de los pies de alguien se puede predecir exactamente lo que va a ser. Vio la huella y lo supo. Esta es la huella de un emperador, de alguien que debería gobernar el mundo. Entonces se preguntó ¿por qué una persona si estaría en un lugar terremoto cerca de una jungla? Siguió la huella pensando que se encontraría con un emperador. Entonces vio a este monje a Gautama sentado bajo un árbol. Al ver eso se alucinó pensó o mi astrología se ha equivocado o o me están engañando o estoy en algún tipo de alucinación. ¿Qué está pasando aquí? Entonces se dirigió a Gautama y le preguntó ¿quién eres tú? Gautama que estaba en esa especie de estado yaz-jit dijo no soy nadie simplemente soy un donadi pero tienes los pies de un emperador deberías conquistar el mundo. Gautama dijo eso haré pero no por conquista veréis hay dos maneras de tener el mundo por conquista o por inclusión ¿sí? Puede hacerte mío ya sea capturándote encadenándote y obligándote a hacer lo que yo quiera o incluyéndote como parte de mí mismo ¿sí? De ambas formas algo o alguien se convierte en tuyo ¿no? pero si vas por conquista será un dolor de cabeza siempre si lo incluyes se convertirá en una gran mejora de la vida dijo soy el emperador del mundo él respondió eres un monje no eres dueño de nada no poseo nada y soy un donadi por eso todo es mío incluso los matemáticos intentan enseñarte que el cero y el infinito son una misma cosa ¿no? convertirte en nada no significa que no sirvas para nada que seas nada significa que te has convertido en en todo ¿no? si eres algo significa que solo puedes ser eso si eres nada puedes ser lo que quieras así es como está hecha esta vida si no se te restringe tu capacidad de respuesta puedes ser cualquier cosa que decies en cualquier momento ¿no es así? así que Gautama dijo de todas formas soy el emperador del mundo si esa es una palabra que te gusta en realidad no hundo nadie pero de todas formas todo es mío si eres el responsable de todo todo es tuyo ¿no? ¿cómo se convierte algo en tuyo? porque lo posees o porque te responsabilizas de ellos porque te responsabilizas de ellos se convierten en tuyos no de otra manera ¿no es así? si los posees a la fuerza nunca serán tuyos ¿sí o no? si posees a alguien a la fuerza ¿será alguna vez tuyo? nunca jamás serán tuyos así que este astrólogo se sentó dijo eres un monje no tienes nada encima de que eres Yashjit lo siento encima dices que eres un don nadie y que y que todo es tuyo ¿qué es esto? Gautama dijo ven tengo un camino para ti estás ocupado haciendo predicciones de la vida ya tengo un plan ¿por qué haces predicciones sobre la vida? por ser incapaz de hacer un plan y ejecutarlo por eso recurres a las predicciones ¿no? ¿sí o no? si eres capaz de hacer un plan y ejecutarlo recurrirías a las predicciones? no entonces Gautama dijo estás ocupado haciendo predicciones yo estoy aquí tengo un plan ven forma parte de mi plan haremos que ocurra algo más debes convertirte en parte de este plan podemos hacer que algo maravilloso suceda este mismo mundo este mismo mundo se puede convertir en el paraíso si todos nosotros vamos por el pan del paraíso ¿no es así? ¿sí o no? ¿cuál es la naturaleza de mi existencia? esta es una pregunta que ningún ser humano puede evitar a menos que alguien trabaje en ti desde muy joven y te diga eres esto eres aquello vas a ir a este cielo al infierno o lo que sea a menos que alguien te lave el cerebro así es muy 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 natural para todo ser humano hacerse estas preguntas y si estas preguntas son buenas esta confusión es buena porque cuando te das cuenta de que no sabes veréis la gente ha mal interpretado y desafortunadamente no han entendido el significado de no sé no sé es lo más significativo en tu vida porque en el momento en que aceptas el no sé el anhelo de saber el querer saber la búsqueda del saber es una consecuencia natural una vez que hay una fuerte búsqueda el saber no queda lejos porque cualquier cosa que deseas saber sobre la vida no tienes que buscarla a través de un microscopio o un telescopio porque tú eres la vida tú eres la vida esto es vida ahora mismo puedo llamar a esto por un hombre ahora mismo puede que tenga una identidad en el mundo pero esencialmente esto es vida y esto es la única vida que puedo experimentar pero ahora mismo todos estos hermosos árboles no los experimento solo experimento de la forma en que suceden dentro de mí de la forma en que se reflejan en el firmamento de mi mente y de la forma en la que me relaciono con ellos sea como sea solo experimentaré estos árboles dentro de mí no hay forma de que pueda experimentar estos árboles allá afuera y eso es cierto para todo no puedes experimentar nada afuera solo puede ocurrir dentro de ti toda esta experiencia dolor y placer alegría miseria agonía y éxtasis solo puede ocurrir dentro de ti todo tipo de experiencia ocurre dentro de ti cuando entiendes eso bueno si aceptas el no sé y empiezas a buscar naturalmente lo entenderás una vez que comprendes esto encontrarás la naturaleza de tu existencia y convertirte en el amo de tu destino es una consecuencia natural el problema es que matamos el no sé con sistemas de creencias ideas filosofías e ideologías si dejas de lado todas estas cosas creo que es lo que hiciste de alguna manera en tu desierto no sé a qué desierto fuiste no fuiste al Kalahari ¿verdad? no fui al Sahara y luego al oeste de Texas bien así que estar en un desierto significa que estás solo como dijiste con tus propias palabras al principio estás confundido y luchando pero luego a medida que prestas atención porque cuando no tienes nada más a lo que prestar atención naturalmente prestarás atención a cómo caminas a cada músculo de tu cuerpo a la respiración a los latidos del corazón a todo entonces empezarás a notar que lo que llamas dentro o lo que llamas yo es un universo entero y ese es el único universo que has experimentado no has experimentado ningún otro universo el único universo y el único mundo que has experimentado es lo que ha sucedido dentro de ti una vez que una vez que te das cuenta de esto entonces arreglas el mundo de la manera que quieres dentro de ti en el mundo exterior hacemos lo que podemos entonces crees que es el exterior porque he pasado por eso realmente sentía que tenía que estar al tanto de todo solo recientemente he hecho las paces con el no saber me encanta estar en el saber también quiero saber lo que no sé es como quiero saber lo que no sé y luego saber que no lo sé y decir oh eso es algo bueno Matthew eso es algo que me digo a mí mismo entonces puede que no le demos el suficiente crédito o es que el no sé es como un punto ciego es algo como wow no lo sé no no el saber es un punto ciego déjame aclarar esto el saber es un punto ciego verás ahora mismo digamos que estás conduciendo estás conduciendo y un camión viene detrás de ti lo viste en el espejo retrovisor entonces ¿ves lo que hay detrás del camión? entonces sabes que viene un camión pero este es un punto ciego bloca todo lo demás así que si ahora mismo piensas lo sé eso es como una mancha en tu cerebro no te permite ver nada más si ves el no sé el no sé no tiene que ver con las cosas que te rodean fundamentalmente verás tú y yo estamos sentados aquí hablando a larga distancia estamos sentados en un planeta redondo encima la maldita cosa está girando todo el tiempo y también precipitándose a través del espacio a una velocidad tremenda en medio de la nada nadie sabe dónde empieza este cosmos ni dónde termina en medio de la nada hay un pequeño mecanismo llamado sistema solar en ese súper diminuto lugar llamado planeta tierra está Texas un micro super espacio en ese estado está la ciudad de Austin que es un súper súper micro espacio en el que eres un gran hombre ese es el problema porque en el momento en que pienso lo sé me hago grande a mi percepción una vez que me convierto en grande inevitablemente voy a hacer el ridículo tanto si me doy cuenta en esta vida como si no alguien que tenga ojos para ver verá es un maldito tonto sí me encanta lo sé es un punto ciego oído pero nos decimos el mundo nos dice lo contrario ¿ok? esto tiene que ver con la seguridad en uno mismo con la confianza aunque sea una falsa confianza te conseguirá ya sabes lo que más quieres nosotros recompensamos eso en la vida en esta vida en la vida mortal recompensamos eso con dinero con trabajos incluso con cintas azules y medallas de oro algunas veces ¿es un acto de valentía inclinarse hacia el no lo sé el buscar lo que no sabes es un acto de valentía o proviene de un sistema de creencias en gran medida solo intento hacerlo algo tangible porque entiendo verás ahora mismo sé que eres Matthew no me atrevería a probar con el segundo nombre McConaughey McConaughey rima con lo que dice Madonna así que sé que eres Matthew McConaughey pero ¿te conozco? no te conozco te conozco porque cuando veo a una persona sé muchas cosas que necesito saber para interactuar para estar con ella y demás pero ¿sabes algo de la vida en su totalidad? no la conoces entonces el no sé no quiere decir que seas ignorante no sé significa que tal vez en este momento esté viendo solo la superficie siempre estoy dispuesto a mirar más y más profundo pero en el momento en el que digo oh ya sé lo que es Matthew es un archivo en mi mente está acabado entonces no sé no significa que sea ignorancia verás debemos entender esto por mucho conocimiento que tengas incluso aunque hayas digerido todas las bibliotecas de este planeta todavía lo que sabes en este espacio cósmico es minúsculo pero nuestra ignorancia es ilimitada por esto todo el sistema yógico siempre se identifica con la ignorancia porque si me identifico con mi ignorancia aunque esté despierto o dormido mi inteligencia estará siempre encendida nunca dormirá en el momento en que digo yo sé mi inteligencia se duerme se vuelve perezosa esto determina esencialmente cuál es la calidad de tu vida así que nunca dejes que tu inteligencia se duerma diciendo ya sé algo ¿conoces una brisna de hierba? pregunta a los mejores científicos del planeta ¿conocemos realmente una brisna de hierba en su totalidad? no la conocemos a medida que miras más y más profundo en ella hay más y más y más verás los mejores científicos del mundo han dicho abiertamente no solo no sabemos nunca sabremos ¿de acuerdo? ¿significa que estas personas son ignorantes o...? no ellos tienen más conocimiento que la mayoría de la gente del planeta pero están diciendo esto porque han mirado lo suficientemente profundo en la vida y si miras lo suficientemente profundo en la vida naturalmente verás que lo que sabes es minúsculo y que lo que no sabes es una posibilidad infinita entonces ¿quieres eliminar la posibilidad ilimitada porque conoces un punto? ¿o qué es lo que quieres lograr? no sé no es ignorancia es una posibilidad infinita la ignorancia es algo ilimitado el conocimiento es algo muy limitado qué divertido esto suena divertido la aventura puedes ¿puedes compartirnos la definición de expansión? ya ya sabes lo que la mayoría de la gente dice sería que tu enseñanza tú lo denominas tecnología me gusta eso también encaja conmigo pero ¿podrías hablar de tu definición de expansión para nosotros? verás quiero matizar antes a lo que te refieres como tecnología ¿por qué esto es tecnología? si te doy un sistema de creencias puedes creerlo o puedes no creerlo si te doy una enseñanza puede gustarte o puede no gustarte si te doy una filosofía puedas estar de acuerdo con ella o puedes no estarlo ahora si te doy una tecnología todo lo que tienes que hacer es aprender a utilizarla quien aprenda a usarla para él funcionará es tan simple como eso por lo tanto por lo tanto no importa sabes que hace un tiempo algunas personas se quejaban por la guerra del ISIS que estaba sucediendo en Siria e en Irak en Estados Unidos algunas personas que conozco se quejaban ¿puedes creerlo? están usando nuestros iPhones y están haciendo todos estos ataques yo respondía eso es la tecnología si aprendes a usarla funcionará no tienes que decir ninguna de tus consignas religiosas para que funcione si aprendes a usarlo funciona entonces el yoga es una tecnología solo tienes que aprender a usarlo no importa quien seas lo que creas o lo que no creas todo eso no importa sencillamente aprende a usarla y funcionará entonces ¿qué es la expansión? verás la palabra yoga significa esto tú llegaste a un pequeño significado verbal dijiste que simplemente significa unión pero en realidad diste otra definición pero lo siento no sé ni latín ni griego entonces dijiste algo sobre la unión ¿correcto? unión conjunta unión conjunta la palabra yoga literalmente si vuelves a su significado original significa unir unión conjunta verás ahora mismo lo que significa unir es que cuando tú sientas aquí eres una persona individual por eso dije que la mayor magnanimidad de la creación es que nos dio una experiencia individual hay enjambres de insectos aquí ellos tienen una experiencia individual se experimentan a sí mismos como un enjambre como una especie pero nosotros nos experimentamos como individuos por desgracia en lugar de disfrutar de este privilegio lo hemos convertido en un punto de conflicto conflicto entre nosotros todo el tiempo yo contra ti pero este es el mayor privilegio que tenemos podemos estar sentados aquí quiero que te imagines algo supón que nos miras a ti y a mí digamos desde la galaxia C ¿qué somos? incluso a través de un telescopio o un microscopio no somos visibles no importa lo que tengamos no somos visibles somos una minúscula bota de polvo literalmente pero tenemos una experiencia individual no es poca cosa no es poca cosa podemos mirar al universo y preguntarnos ¿qué es todo esto? no es algo pequeño entonces esta experiencia individual o el sentido de ser individuo cuando lo tomas demasiado en serio te pierdes es cuando tienes que unirte a la creación tienes que convertirte en uno con ella solo entonces conocerás la vida de lo contrario estarás malinterpretando tu mundo psicológico como existencial actualmente este es todo el problema con los seres humanos en algún lugar la naturaleza confió en que si nos daba tanta inteligencia sacaríamos lo mejor de ella dime Matthew en tu experiencia o en la de cualquiera la inteligencia significa soluciones o significa problemas ¿qué es lo que significa? inteligencia significa soluciones ¿no es así? por desgracia hoy en día es la inteligencia humana la que está causando todos los problemas simplemente porque estamos demasiado atascados con nuestra individualidad no entendemos que esto es solo un privilegio mañana por la mañana si nos entierran en la tierra nos convertiremos en uno con todo ¿de acuerdo? todos estos innumerables pueblos que caminaron por este planeta y también pensaron que eran grandes personas ¿dónde están? todos están hecho tierra ahora mismo tú y yo también nos convertiremos en tierra a menos que algunos amigos elijan enterrarte muy profundo pensando que puedes resucitar de entre los muertos temiéndolo más bien entonces lo que estoy diciendo es que de cualquier manera somos parte de esto sin respirar no podemos vivir sin comida sin agua no podemos vivir sin interacción constante no podemos vivir pero estamos actuando como individuos rígidos somos absolutamente individuales yoga significa que borras los límites de tu individualidad para poder experimentar tu universalidad una vez que experimentas tu universalidad si experimento todo lo que me rodea aquí todos los que me rodean aquí como parte de mí mismo después de eso necesito alguna moralidad alguien tiene que decirme no los dejes caer no los mates no hagas esto no hagas aquello una vez que he experimentado algo como una parte de mí mismo con eso no tengo ningún conflicto eso es yoga voy a ponerte un ejemplo ahora estos cinco dedos tengo cinco más ¿vale? solo estoy mostrando tus cinco estos cinco dedos tú también tienes cinco no está mal entonces a estos cinco dedos ahora mismo los experimento mucho como una parte de mí mismo pero son solo la comida que he comido la comida que he comido significa que es solo el suelo que estoy pisando es sencillamente un trozo del planeta sin embargo esto es totalmente yo en mi experiencia esto es totalmente yo porque es así verás ahora mismo hay un vaso de agua aquí el agua en este vaso ¿soy yo? no si la bebo ¿se convertirá en mí? por supuesto más del 70% de mi cuerpo es agua entonces ¿qué es lo que ha pasado? todo lo que pasó fue que como tienes un cuerpo físico tienes un cuerpo sensorial tu cuerpo sensorial es el límite de lo que eres si tocas tu mano derecha haz esto Matthew con tu mano derecha toca tu mano izquierda por favor ¿eres tú? 100% ¿no es así? toca la silla en la que estás sentado ¿ese eres tú? no ¿cómo lo sabes? es solo porque aquí hay sensaciones y aquí no las hay así que esencialmente lo que estás diciendo es que lo que está dentro de los límites de mi sensación soy yo y lo que está fuera de los límites de mi sensación no soy yo entonces el cuerpo sensorial tiene una presencia propia podemos hacer un experimento ahora mismo cierra los ojos solo durante 20 segundos frota enérgicamente tus manos así manténlas a unos 5 o 6 centímetros de distancia la una del otro pasa algo entre ellas ¿no es así? sí lo que está sucediendo es que debido al movimiento enérgico tu cuerpo sensorial se está expandiendo entonces entenderás por qué la gente se está frotando todo el tiempo porque alguien que no eres tú empiezas a experimentarlo como una parte de ti mismo tal vez momentáneamente pero sucede ahora mismo lo que yoga significa es que te sientas aquí sin ninguna actividad exterior solo siéntate aquí y haz que tu energía vital sea muy exuberante y activa lo que hará que tu cuerpo sensorial se expanda si tu cuerpo sensorial se expande del tamaño de la habitación en la que estás sentado experimentarás todo lo que te rodea como parte de ti mismo si tu cuerpo sensorial se expande como el universo entonces decimos que eres un yogui eso significa que te has convertido en uno con el todo hoy en día si vas a un programa de yoga en un estudio la gente se llama a sí misma yogui eso no es lo que significa significa que has borrado los límites de tu individualidad y te has hecho uno con todo en tu experiencia aunque esto ocurra durante unos instantes en tu vida después nunca volverás a ser el mismo porque todo lo que ves hombre, mujer, niño árbol, animal pájaro todo en algún lugar profundo de tu interior sabes que es parte de ti cuando sabes esto no tienes que dejarte llevar por mandamientos moral valores o ética no nada de eso te dejas llevar por tu humanidad por la vida que eres y así es como debe ser si tu humanidad está muerta entonces necesitas mucha moral si tu humanidad está viva y rebosante todo irá bien harás lo mejor para ti y para todos los que te rodean y viviremos una vida completamente diferente ahora mismo con esta pandemia y todo lo demás esto se vuelve muy esencial es el momento de levantarnos y demostrar qué clase de seres humanos somos sí sí individualmente y lo que acabas de decir sobre que el individuo lo experimenta todo eso es lo que somos es lo que tenemos pero el yogui está conectado con el universo ¿de acuerdo? entonces el yo es ahí donde el yo se encuentra con el nosotros el yugo del yo y el nosotros sería justo decirlo así es como yo lo expreso ¿yo soy el todo? ¿soy el todo? ¿soy el todo? nosotros significa que hay todavía múltiplos ¿de acuerdo? entonces ¿yo soy el todo? sí tú eres el todo ahora mismo sabes que he lanzado todo un programa un programa ecológico en la India basado en esto vi que teníamos que aumentar la cubierta vegetal en el estado en el que nos encontrábamos ya que estaba en torno al 16,5% en ese momento la aspiración era el 33% entonces les dije mirad tenéis que plantar 114 millones de árboles en los próximos 8 años pusieron los ojos en blanco y dijeron ¿cómo es posible? ¿sabes lo que son 114 millones? ¿cómo podemos plantar tantos árboles? entonces les dije ¿cuál es vuestra población? eran unos 62 millones les dije si todos plantáis uno hoy y otro más al cabo de dos años ya estaría hecho lo único que es que todos vosotros no participaréis ese es todo el problema así que hice un proceso sencillo hice que la gente se sentara abajo los árboles y les hice respirar establecí un proceso espiritual para ellos donde claramente les hice experimentar que lo que tú exhalas los árboles lo están inhalando lo que ellos exhalan tú lo estás inhalando literalmente la mitad de tu aparato respiratorio está ahí colgado una vez que sintieron esto experiencialmente no puedes detenerlos siguen plantando árboles por todas partes hoy en día hemos plantado millones de árboles y todavía continúa ahora mismo nuestro objetivo es plantar 2420 millones y Mark se puso de por medio Mark Benioff intercedió y ahora me está diciendo que es un trillón ¿qué va después de eso? ¿existe tal cosa como el billón o sube directamente al vacío de Google? no, no después de eso ya sabes un día seré enterrado bajo un árbol para convertirme en un buen abono para un árbol por lo menos porque eso es toda la carne que tengo solo para un árbol tengo otra pregunta tuviste esta experiencia que dijiste que duró unas cuatro horas y media cuando estabas en tu roca con tu árbol favorito que estaba creciendo a través de una grieta y tuviste esa experiencia ¿cuántos años hacer eso? eso fue cuando yo estaba eso fue en 1982 así que en el 82 entonces 21 y 18 39 años 41 39 años allá vamos entonces creo que muchos ya sabes la mayoría de la gente ha tenido ciertas experiencias en las que se sintieron como lo que yo llamaría cruzar la verdad y decir wow sé que he tenido experiencias en mi propia vida y en ese momento estaba como eso fue verdad aterrizó en mí fue tan ligero como una mariposa pero tan fuerte como un rayo sé lo que acabo de comprender es verdad para este tiempo este tiempo y todo el tiempo ahora el trabajo el trabajo duro Matthew es volver a la sociedad y mantenerlo el problema con mantener esto es que yo estaba haciendo herramientas para tratar de aferrarme a ello pero no es lo que tú estás diciendo no no necesita mantenimiento verás no estás manteniendo el cielo ¿verdad? no no estás manteniendo el cielo por lo tanto en la percepción humana ilimitado significa el cielo límite significa el planeta en cierto modo así que cuando algo realmente limitado cruza algunos límites verás hay mucha gente puede que no tanto en Texas no lo sé pero en California voy allí dentro de unos días todos hablan de cómo rompieron sus barreras porque fumaron esto porque bebieron aquello porque hicieron esto otro todo eso está bien no digo que no sea genuino puede ser inducido de muchas maneras ¿de acuerdo? simplemente puedes hacerlo si te vuelves loco bailando es lo que hacían los nativos americanos ellos bailaban metiéndose en estados donde literalmente bordeaban la vida y la muerte también estaban en eso pero debido a eso se abrieron paso con este tipo de cosas si las haces tendrás experiencias definitivamente puedes traer algún sentido de sabiduría pero también te hará adicto a esa actividad en particular ¿a qué? a esa actividad en particular tal vez sea un baile una droga humo o lo que sea estoy diciendo que si creas cualquier experiencia dentro de ti con una cierta actividad física naturalmente te volverás adicto a esa actividad física puede ser el alcohol puede ser la droga puede ser la sexualidad puede ser la aventura puede ser saltar desde la montaña para diferentes personas puede ser diferentes cosas pero esencialmente te harás adicto a la actividad porque ves esa actividad como una fuente esto es lo significativo del proceso yógico hay una escalera que si subes paso a paso después de eso sin ninguna actividad sentada en este espacio puedes estar en ese estado una vez que esto sucede no hay mantenimiento nuestra mente tiene cuatro dimensiones en las sociedades modernas la naturaleza la naturaleza de nuestra educación ha constipado nuestra mente de tal manera que estamos utilizando en gran medida solo una dimensión a la cual llamamos intelecto las otras dimensiones de la mente si utilizo la terminología india tenemos budi angara mana y chita lo que budi significa es intelecto puedes hacer lo que quieras la naturaleza del intelecto es abrir las cosas en canal y mirar si dejas al mundo en manos de tu intelecto tu intelecto lo cortará en un millón de pedazos y querrá cortarlo en más micro pedazos para volver a cortar estos en más nanopedazos dependiendo de lo agudo que sea tu intelecto cuanto más agudo sea tu intelecto más diseccionarás el mundo no puedes detenerlo porque esa es la naturaleza del intelecto y es buena así que debes aplicar el intelecto solo para conocer los aspectos materiales de la vida no puedes conocer la vida en sí de esta manera si quiero conocerte ¿puedo diseccionarte? no pero si un médico quiere saber algún aspecto de ti materialmente lo que te pasa dará una biopsa y en cierto modo te abrirá y mirará a ese nivel está bien pero no puedo conocerte como persona diseccionándote no puedo conocerte como vida diseccionándote puedo conocer una parte de tu cuerpo tal vez del mismo modo puedo conocer partes del mundo para hacer uso de él pero no puedo conocer la vida como tal en ese contexto el intelecto ha sido sobre elogiado en los últimos 100 o 150 años este es el impacto europeo en el resto del mundo por el cual pensamos que nuestros pensamientos es supremo alguien llegó al extremo a decir yo pienso luego existo o bueno lo que sea quiero haceros a todos vosotros una simple pregunta decidme es porque existimos por lo que podemos pensar o es porque pensamos que existimos ¿cómo funciona? ¿hola? porque existimos podemos pensar por eso la gente está en un estado de diarrea mental todo el tiempo sin parar piensan que es más una existencia que la existencia misma pero mi cabeza está todo el tiempo vacía a menos que quiera pensar en algo así que es un pensamiento que no es necesario puedo vivir aquí sin ningún pensamiento cuando quiera pensar y si no me quedaré en silencio al igual que con mi mano si quiero usarla si no la tendré quieta del mismo modo debes ser capaz de hacer esto con tu mente al haber perdido el control sobre tu mente y al pensar que lo es todo estará entrando cada aspecto de tu vida donde no tiene nada que hacer el pensamiento ha sido sobre elogiado por la gente y la propia naturaleza del pensamiento es tal que piensas debe ser lógico no puede ser de otra manera pues bien lo que alguien piensa puede parecerte ilógico aún así ha encontrado su propia lógica las personas más extremas que hayas conocido dentro de sí misma tiene su propia lógica ¿no es así? en lo que a ellos respecta no hablan ni lógicamente han encontrado su propio tipo de lógica la lógica significa que necesitas dos la lógica significa que necesita división ahora lógicamente estás tratando de llegar a la conciencia inclusiva no va a suceder porque estás utilizando un cuchillo para coser esto no va a funcionar si usas un cuchillo para cortar es eficiente si usas un cuchillo para coser solo lo desgarrarás más no va a funcionar así que mi pensamiento y tu pensamiento una cosa te digo en cualquier gran reunión que tengas he estado en cada tipo de conferencia por la paz en el planeta ¿qué sucede allí? es como una pseudo guerra después de algún tiempo se calienta de todos modos en el segundo día todo ha terminado se emborrachan por la noche y se van a casa si haces que se queden allí una semana seguro que habría una guerra sí, es verdad no lo digo con ningún desdén hice un esfuerzo sincero por participar en todas estas conferencias en su momento creyendo que iban a conducir a la paz pero hace ocho años decidí que no volvería a acudir a esos eventos porque la gente es una profesional de asistir a esas conferencias se ganan la vida con ello no se trata de la paz la siguiente dimensión de la inteligencia se llama angara angara significa identidad esto es importante en las sociedades modernas nos hemos guiado a nuestros hijos para que cultiven su identidad cuando digo identidad la identidad fundamental para ti es siempre tu cuerpo hay una cuestión racial que le concierne y que nos concierne a todos yo soy más moreno que él me enfrento a esto todo el tiempo con alegría pero me enfrento a ello en todas partes tengo rasgos adicionales que me discriminan aún más pero nuestra primera identidad es con el cuerpo cuando nos identificamos con el cuerpo el color de la piel también forma parte de él porque nos identificamos con el cuerpo porque nuestra experiencia se limita a esto si dices yo quieres decir esto ¿no? al limitarse a esto tu experiencia de vida naturalmente te identificarás con ello esto eres tú y así es como te ves si alguien tiene un aspecto diferente ya sea por su género por su raza o quizá simplemente por la moda quién sabe qué le hace diferente pero de repente este soy yo y ese eres tú está establecido pero estamos sentados en esta sala sea cual sea el color de nuestra piel sea cual sea nuestra religión sea cual sea nuestra agenda estamos inhalando y exhalando el mismo aire en realidad no tenemos ningún problema el cuerpo no tiene problema pero la identidad de ti tiene un problema te identificarás con algo no hemos educado a nuestros hijos desde pequeños para que su identidad sea universal esto es algo tradicional en la India antes de empezar la educación de un niño tienen que hacer algo donde el primer canto que deben hacer es que su identificación sea con todo el cosmos sin esto no se debe dar educación a un niño así es como se entiende porque la educación es vista como un empoderamiento no debes darle poder a una persona que tiene identificaciones limitadas porque no importa si es de naturaleza individual o de familia o de comunidad o de raza o de religión nación no importa una vez que tienes una identidad limitada causarás desarmonía harás cosas crueles pensando que estás haciendo lo correcto sé que el debate siempre se dirige al ISIS y cosas así quiero que entiendas esto estas personas viendo sus acciones tú puedes estar sentado aquí sé que me estoy metiendo en un campo minado sentados aquí todos pensamos que son personas horribles pero debes entender esto ellos creen que están haciendo lo más grande que un ser humano puede hacer están trabajando para Dios no puede haber mejor patrón Sadhguru hablaste sobre la identidad y la conciencia inclusiva me gustaría saber por qué has hablado sobre el cuerpo sensorial y sentir que todo el mundo es parte de ti y este tipo de cosas dónde queda la acción si hago algo me identifico con lo que he hecho si decimos que siento que tú eres o todo el mundo es parte de mí o de todo el cosmos si tú haces algo eres tú el que hace algo el cosmos lo hace o lo hago yo dónde entra en escena la acción esa es la belleza de nuestra existencia en esa existencia en este cosmos no somos ni siquiera una mota de polvo así de pequeños somos pero aún así la creación nos ha dado una individualidad una naturaleza individual con la que podemos experimentar estas cosas pero el sinfín de personas que vivían en este planeta antes de que tú y yo llegáramos ¿dónde están? todos ellos son parte de la tierra se han convertido en parte de la tierra ¿no es así? así que si entiendes esto que realmente todo es parte de ti y tú eres una parte del todo puedes transformar tu vida no como un pensamiento sino como experiencialmente si puedes experimentar todo lo que te rodea como experimentas los 5 o 10 dedos de tus manos entonces verás que la vida se vuelve tremendamente hermosa de lo contrario algún día la entenderás de los gusanos será una lección poco tardía pero todo el mundo lo conseguirá algún día ¿no? hola cuando la gente nos entierre vamos a entender que somos parte de la tierra ahora mismo lo tenemos olvidado aún así podemos vivir con sensatez pero debe venir de la experiencia si viene de un pensamiento si estás pensando ¿cómo es que la inclusividad y la individualidad existen al mismo tiempo? esa es la belleza de esta existencia es la sociedad que se ha convertido en flor ¿no es así? ¿sí o no? es la suciedad que se ha convertido en flor en tu mente la suciedad y la flor son diferentes pero en la existencia la suciedad y la flor son lo mismo no son diferentes son solo diferentes formas de existir para tu nariz la suciedad no es agradable pero si fueras un cerdo te gustaría la suciedad no hay nada de malo en ello porque es lo mismo es lo mismo ¿no? ¿hola? es lo mismo ¿no? es solo que en nuestra mente y con nuestro intelecto estamos rompiendo todo esta ruptura es solo en realidad psicológica esto no es existencialmente cierto empezamos un gran movimiento llamado Proyecto Green Hands creo que algo de esto se decía allí esto sucedió así cuando vi que todo el sur de la India se estaba convirtiendo en desierto muy rápidamente los ríos estaban secando el agua subterránea pasó de unos 100 a 150 pies a casi 1500 pies y las copas de las palmeras estaban cayendo pensamos que debíamos hacer algo entonces les hice esto un día llamé fui a un pequeño pueblo y llamé a la gente alrededor de 5000 personas se presentaron eran alrededor de las 11 de la mañana el clima no es así en el sur de la India hace calor con el sol de verano hice que se sentaran allí cerca había unos 5 árboles de lluvia 3 de ellos realmente grandes ¿habéis visto los árboles de lluvia? algunos de ellos pueden ser tan grandes como un acre o su sombra así que 3 de ellos eran realmente grandes 2 de ellos eran de tamaño mediano muy atractivos me encantaría haber estado debajo de esos árboles pero hice que se sentaran bajo el sol ardiente y seguí hablando alargando la charla contándoles historias contándoles chistes todos estaban muy entusiasmados al principio pero poco a poco si vas caminando no sentirás el sol pero si te sientas bajo el sol realmente te atrapa después de una hora y cuarto o una hora y media realmente estaban yendo pensaban ¿qué le pasa a este sadguru? realmente nos está friando bajo el sol entonces dije venid y los llevé debajo del árbol todo el mundo de repente sabían lo que era un árbol anteriormente estaban pensando en cómo hacer muebles con él ahora de repente sabían lo que era un árbol los hice sentarse allí y leer es un cierto proceso espiritual que establecí un proceso para ellos en el que les dije lo que tú exhalas los árboles lo están inhalando lo que ellos exhalan tú lo inhalas una vez que lo experimentaron ya no pude evitar que planten árboles plantaron más de 28 millones de árboles y no pueden detenerlos cambiaron toda la cultura esto me ocurrió hace unos 9 o 10 años volví a la ciudad de Maizor a la que no había ido ni para hacer algún trabajo nunca había hablado allí lo evitaba porque mi familia vive allí y quería ser anónimo en esa ciudad que no me reconocieran pero gracias a Google y demás me reconocen en todas partes así que cuando fui allí insistieron en que hiciera algo como que un programa apareció todo tipo de gente mis amigos de la guardería profesores mis profesores de la universidad profesores de la escuela todo el mundo cuando hablé y ocurrió todo esto mi profesora de inglés de la escuela se me acercó y me dijo ahora entiendo por qué no me dejaste enseñar a Robert Frost le dije señora ¿por qué no le dejaría enseñar a Frost? me gusta Frost tiene algo de poesía en su propia voz continué me gusta Frost ¿por qué no le dejaría enseñarle? ¿no lo recuerdas? no me dejaste enseñar a Frost entonces me acordé un día vino ella y siempre estábamos estudiando poemas ingleses y literatura inglesa de repente nos presentó a un poeta americano y dijo este es Robert Frost es un gran tipo y empezó el poema los bosques son encantadores oscuros y profundos le dije para seguí no quiero tener nada que ver con un tipo que llama bosque a un árbol ella dijo no, no Robert Frost es un gran no me importa quién demonios sea él llama árbol a un bosque no voy a escuchar a este tipo no la dejé enseñar elegimos a Longfellow en vez de a Frost porque no la dejé enseñar a Frost ese año así que lo que digo es que si llamas a un árbol madera es una mercancía el agua la tierra que pisas la gente que ves no son mercancías son vida ¿no? el aire que respiras el agua que bebes la tierra que estás pisando los árboles debajo de los que te sientas todo lo demás que hay en este mundo es vida y el material con el que sea hace la vida para ti si lo olvidas lo tratarás como mercancía si experimentas esto que en realidad es lo que está siendo tu vida entonces verás que lo más fantástico de este universo es que todo es uno pero todo está separado al mismo tiempo eso es lo que nos da una experiencia por eso puedo sentarme aquí y hablar contigo si no ¿cómo podría hablarte? tal vez una pregunta más hola Sadhguru gracias por venir para mí una forma de lograr la inclusividad es ver a los demás como a nosotros mismos por ejemplo ahora mismo sé que con certeza tú existes dentro de mí porque tu voz sucede dentro de mi cabeza tu imagen no, no, no si escuchas voces dentro de tu cabeza significa otra cosa entonces tu imagen sucede dentro de mí porque se refleja a través de mis ojos y ¿quieres decir que tienes pesadillas todos los días? bueno lo que quiero decir es que te veo dentro de mí eso lo sé eso lo sé con toda la seguridad pero me pregunto si tú también me ves dentro de ti y si respondes sí o no entonces eso puede ser una creencia porque ¿cómo sé que es verdad? verás aquí hay dos niveles de realidad hay una realidad psicológica y hay una realidad existencial la realidad existencial no la creas tú la realidad psicológica es enteramente tu creación pero una gran parte de ella está hecha inconscientemente por lo que crees que es real lo que sea cierto en tu realidad psicológica puede tener cierta relevancia social pero no tiene cierta relevancia existencial ahora mismo si digo que estás dentro de mí te sentirás bien si digo que te quiero te sentirás bien quizás sea cierto para mí tal vez sea cierto para ti pero no está flotando por ningún lado aquí ¿de acuerdo? es solo mi emoción y tu emoción sí es bonito que nuestras emociones sean dulces que nuestros pensamientos sean dulces que nuestras acciones sean dulces es maravilloso que sea así pero solo tiene relevancia psicológica y social no tiene relevancia existencial si quieres conocer la vida tienes que salir de esta burbuja llamada realidad psicológica y entrar en una realidad completamente existencial solo entonces saborearás la vida de lo contrario no serás más que un manojo de pensamientos emociones ideas opiniones y ahora yo estoy adentro con todo eso así que lo que os diría a todos vosotros es que en lugar de pensar en ello en lugar de analizarlo tiene que darse una dimensión experiencial si estás dispuesto a dedicar entre 28 y 30 horas de vuestro tiempo os daremos herramientas con las que podréis hacerlo por vosotros mismos no se trata de palabras vacías esto le ha sucedido a millones de personas esto ha funcionado y debo decirte algo los primeros 21 años de mi trabajo como regla nunca aparecí en los medios por supuesto no tenía página web nunca colgué ni un cartel ni una pancarta ni siquiera un folleto solo por el boca a boca vinieron millones de personas obviamente debió de funcionar para ellos al haber traído sus familiares y amigos realmente no estoy prometiendo ningún milagro no te estoy llevando al cielo te estoy diciendo que la fuente de todos tus problemas eres tú no otra persona estoy diciendo que es un discurso duro no es una promesa milagrosa de ir al cielo de que hay una tierra de la 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 y de que todo irá bien no a pesar de esto la gente vino porque vieron la transformación dentro de sí mismos y la gente a su alrededor tenía que venir no habría otro camino lo que estoy diciendo es que esta es la tecnología del bienestar estamos manejando nuestro bienestar externo de una manera completamente científica a través de muchos medios de tecnología ¿por qué estamos tan paralizados cuando se trata de nuestra interioridad? intentamos manejarlo a través de nuestras emociones intentamos manejarlo a través de nuestras filosofías manejarlo a través de nuestras ideologías y sistemas de creencias no es hora de que abordes este mecanismo humano de una manera científica ¿cómo convertirlo en una posibilidad plena? veréis cada vida en este mundo solo está tratando de convertirse en una vida plena ya sea un gusano un insecto un pájaro un animal o un árbol todo por lo que se esfuerzan es por convertirse en seres completos sabemos lo que es un gusano completo sabemos lo que es un insecto completo sabemos cuando está completo todo pero no sabemos lo que es un ser humano hecho y derecho porque aunque mañana te convierta en el rey o la reina de este planeta seguirás aspirando a las estrellas porque hay algo dentro de ti que anhela convertirse en infinito si anhelas el infinito no puedes ir por ahí conquistando el espacio eso no te llevará allí la finitud te ha llegado solo debido a tu identificación con tu fisicalidad porque la naturaleza de la fisicalidad es un límite definido sin un límite definido no hay naturaleza física pero ¿es cierto que este cuerpo físico lo has acumulado lentamente? ¿es cierto? o naciste así lo acumulaste lo que acumulas puede ser tuyo nunca nunca puede ser tú o en otras palabras estás viviendo tu vida sin experimentar la vida que eres ni siquiera por un momento toda tu implicación está en tu filosofía y psicología es hora de que cambie de que experimentes la vida que eres esta vida que eres no tiene límites es solo el cuerpo son límites y debes atenerte a ellos es muy importante no lo expandas demasiado muchas gracias